Pero aún así, en segunda convocatoria de la ley te dice, los que estén y los votos, los acuerdos son por mayoría de votos de los presentes. Dijeron, no, en segunda convocatoria también del 60%. O sea, ya le metieron, ese ya no fue un candado, eso ya fue soldadura autógena, ¿no? Claro. Bueno, eso está bien, pero en las extraordinarias, la ley te dice las tres cuartas partes del capital social en primera convocatoria. Y ahí le bajaron al 60% también. Entonces, esos porcentajes que la ley te establece, por ejemplo, subir del 50 al 60 está bien, pero en las extraordinarias puedes modificar el porcentaje para que haya quorum del 75 para arriba, pero no bajarlo del 75. O sea, a mí me parece que ese es un error técnico, ¿no? Entonces, eso tendría que ser una de las cosas a cuidar. Segundo, tendría que establecerse el derecho de preferencia de los accionistas para la venta de las acciones. ¿Por qué se han puesto de moda? Yo no le veo mayor utilidad práctica, pero ¿por qué se han puesto de moda las APIS? Que son sociedades anónimas promotoras de inversión. No las usan para promover la inversión, las usan para poder manejar la circulación de acciones como les dé su gana. Nada más. ¿Por qué? Porque te permite acuerdos privados. Aunque las acciones estén a tu nombre, porque todas las acciones tienen que ser nominativas, acá tenemos un acuerdo en donde me pasan los dividendos. De una forma de circular o nada más. Entonces, esa es la que yo creo fundamental. Ver los cuora de las asambleas para que estén válidamente constituidas y luego establecer el derecho de preferencia en los estatutos para cuando alguien quiera enajenar sus acciones. Teniendo cuidado, como bien observas, el que sean para bien de la propia sociedad y que no sean cuestiones que el día de mañana nos van a provocar problemas. Es que eso es fundamental en toda sociedad. Claro. Como parte del proceso de constitución de la sociedad, Miguel, nos hacías ver el registro público para efectos de terceros. De hecho, hay sociedades que se dominan de hecho y de derecho. De derecho, si me constituyo con este proceso que tú me das, de hecho, si opero, si me ostento ante terceros, yo digo, soy el dueño de la patita, pero la patita no existe. ¿Qué protección le da un tercero, una sociedad, al operar con una sociedad que no está constituida con ese proceso que tú nos estableces? No, 100%. De hecho, fíjate, y aquí habría que decir que fue un poco el tema de mi tesis, las sociedades irregulares, que son aquellas que no han cumplido con este proceso y por lo tanto no se han inscrito en el registro público de comercio. Hoy en día, bueno, las sociedades irregulares surten efectos jurídicos, pero solamente en contra de la sociedad, a favor no. Entonces vas a encontrar a un responsable que es el que se ostenta como representante legal de una sociedad que no está legalmente constituida, va a ser responsable solidario de manera ilimitada respecto a las obligaciones que adquiere la sociedad. Pero hoy en día, con los requisitos fiscales, y ya me urge que entremos al tema fiscal, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Yo más bien lo he tratado de reservar, Miguel, porque creo que dan para invitarte a otra sesión, porque es muy interesante ese aspecto. Es el puro tema fiscal, porque ahorita creo que va bastante bien en esto. Ah, bueno, ok, entonces que conste. Vengo otra vez para ver nomás el tema fiscal. Ya te comprometí eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día, con los requisitos fiscales, para entregar comprobantes deducibles de impuestos, ¿cómo le haces para hacer una venta de productos, cobrar servicios, si no tienes tu RFC? Y ¿cómo le haces para tener tu cédula de identificación fiscal, si no tienes legalmente constituida, y desde luego la tienes que presentar para efectos de inscribirla? Sí, operativamente no. Operativamente ya no podrías. Solamente alguien que lo quisiera hacer para timar incautos, ¿no? Pero en tanto que estés dispuesto a expedir comprobantes fiscales, no lo puedes hacer. Ahora, sí puedes usar una especie de sociedad no constituida, si es que, por ejemplo, tienes operaciones en las que no tienes que expedir comprobantes deducibles de impuestos. Y entonces, a lo mejor te llamas la patita, pero pues nada más... Sí, es un nombre nada más como tal, ¿no? Que se vuelve un nombre comercial al amparo del cual tú estás chambeando. Que no necesitas sostentarte como sociedad mercantil. O sea, ¿cuál sería el propósito si lo puedes hacer a título de persona física? Claro. Los nombres comerciales como, por ejemplo, abarrotes la fe, este, tienda milupita, todas esas, panadería de pan, como en Campeche, ¿no? Hay una panadería de pan, filo González, porque lo que pasa es que está en la esquina y no ocupo todo, jóvenes, ¿no? De veras, se llama... Todas esas son personas físicas, ¿no? Y como persona física tú te puedes dedicar al comercio igual que una sociedad mercantil. Sí. Es una cuestión que decimos fiscal. Porque no tenemos la cultura también de hacerlo, ¿no? Y no es tan complicado ni tan caro. Sí, mira, muy rápido. La marca es un signo distintivo que utiliza un producto o un servicio para distinguirlo de nosotros de su misma especie. Lo que nos permite a nosotros consumir leche lala en vez de alpura es exactamente la marca, ¿sí? Si no tuviéramos las marcas, no podríamos distinguir entre productos de la misma clase o servicios de la misma clase. Imagínate que no estuviera registrado desarrollo fiscal empresarial. Entonces, cualquiera podría decir que somos nosotros. No sea ni nos estaría pirateando el servicio. Y resulta que entonces esa es la forma en que tú identificas tu producto o tu servicio. respecto de los demás de su misma clase. Con las aguas pasa lo mismo. Con todo pasa lo mismo. Bueno. Este registro de marca lo haces ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Incluso si tú tienes muchos años, más de tres, de usar la marca, puedes registrarla, aunque no lo hayas hecho con anterioridad y tienes preferencia a otro que pretendiera registrar una marca igual a la tuya. o un impedimento que da la ley, una que sea semejante en grado de confusión fonético o visual o gráfico, pues, respecto de una que ya existiese. El tema aquí es, bueno, presentas tu solicitud, te hacen uno que se llama estudio de anterioridad, que es decir, a ver si la marca no está registrada o una que sea similar o igual, o similar en grado de confusión. Y si no, tú empiezas a usarla, porque recordemos que en materia de propiedad industrial los plazos de la ley, que en el caso de las marcas son 10 años renovables, renovables eternamente, ¿por qué? Porque mientras existe el producto, tiene que existir la marca. Entonces, pagas tus derechos y empiezas a usarla, porque tus 10 años corren a partir de la solicitud. En materia de propiedad industrial, todos los términos corren a partir de la solicitud, no a partir de la resolución. Entonces, el INPI vendría siendo un registro público de la propiedad industrial, marcas, nombres, frases comerciales. De tal forma que el hecho de que tu marca quede registrada significa que tienes el uso exclusivo de la marca. Nadie más la puede usar sin tu autorización. Ese es un tema. El otro tema es, a nombre de quién la inscribo o la registro la marca.